La Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba fundó el propósito para prevenir uso y abuso de drogas y alcohol en la isla. En conexión con los 35 años de existencia se presentó en la comunidad de Aruba una serie de documentarios basados en la vida real de personas con rehabilitación en el proceso de rehabilitación o sea, un adicto ambulante. El propósito del documentario para la comunidad en la altura de la origen factores, entre otros, problemas sociales, desbalance de la familia, abuso sexual, emocional y físico, trauma, mal amistad, que, cuando sí, una persona que toma la decisión hace uso de una sustancia legal o ilegal. En el documentario aquí, la comunidad de Aruba presenta a diferentes historias con la autorización de cada persona que está dispuesta para contar en la realidad. Cada historia es diferente, remarcable es el origen y el factor de la mayoría de historias es similar. Addicción no conoce discriminación y no conoce ni raza ni color, ni sexo ni religión. Addicción por bate en la puerta de cualquier ser humano. De una serie de documentarios, lo voy a presenciar a personas que ha logrado surpassar la addicción y algún que ha ido a la lucha. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dolor, tristeza y todos estos sentimientos negativos, esta es una forma en que puedes escaparlo. No recomiendo esto como un psicólogo y no te lo haga el cuerpo sentir boom, puede destruir el cuerpo. Pero esta una manera para sentir mi hijo en una situación, pero no te traje la situación. Y aguantame y no te traje nada. Su situación no gasta en mes. Su situación con su amigo no está en mes. Nada cambia, excepto a él y la manera que él puede lidiar con las cosas. Esencial de remarcar también, de manera que Félix mencionó, lo que pasa es que si en el caso se siente rechazo a la negligencia emocional de la parte de la mayor, mucha gente comienza a buscar, es decir, por favor de casa. Por favor de casa, en el caso de Félix mencionó, en el caso de la casa se siente rechazo, cuando está en una estructura, cuando está en el amor en la casa. De repente me está tomando una cigarría, ya pasó de chiquito, me está tomando una cigarría, hasta el combi-back de mi mente. Entonces más allá me está volviendo una cigarría, trempando, ahora una cosa va a ir a la colegio. Más va a ir a la colegio y me está estresando. Ya me está la cigarría de mi boca, estaba malbórochen. Fumando, tal, tal, tal. Me está en el grupo de un amigo de mi abuela, me está en el grupo de mis hermanos. Y él, me está en el grupo de mis hermanos. También me está en el grupo de mis hermanos. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Me gusta mucho, 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 me gusta mucho. Ahora, ¿cómo acabaste? En el año 82, en el barco, en el barco, en el barco, me gustó mucho. Un año o dos años por un año, me acordé de que era el primer. Era el manager del Concord Hotel. Yo me gustaba mucho más tarde, la mayoría de los tiempos de la frontera, de la recepción. Mi mamá me estaba firmando, conjuntamente con mi padre, para comenzar a trabajar con 17 años. Pero en el tiempo que me estaba trabajando, había una otra fase de vida. También me quedaba con la niñez, me quedaba con el adolescente, y me quedaba con el adolescente, esa parte de adulto. Y ya del adolescente, me quedaba en otra fase de movida. Cosas no, que no conocías atrás. Entonces, me quedaba con él. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que viaja aquí y no había amigos en la escuela, que solo había amigos en la escuela. Entonces, eso no cambió. La edad está creciendo, pero el mundo de drogas, de adicción está aquí, está en el mundo. Ahora, como tal, es promesa. ¡Wow! En el momento de ver la historia de Juan Félix, nos podemos reparar de manera clara de remarcar, la Comisá usa esta sustancia aquí en una edad relativamente joven. Para que nos acompañe un poco de la historia de Djeli, la Comisá usa la historia que explica que siete o ocho años, ya subta también, cuando vemos que es mayor para donarle alcohol. Después del alcohol, se explica que en los dos o tres años, la parte de la cigarra y después de la marihuana y después de la cocaína. Ahora, nuestra trayectoria aquí está en la onda, está importante desde la parte psicológica, la adicción como una enfermedad neurológica. Ahora, la familia de una enfermedad neurológica, para la papi, de cambio a nivel celebrado. Estas emociones, el trauma aquí, es aquí está el gateway. Ahora, si se siente el trauma, va a ir a un psiquiatra o un psicólogo para encontrar con él, o si se puede ver con él, o si se puede ver con él. El papi, con mi amigo, la familia, le dice un buco como puede ver con el trauma, o si se puede usar la droga. Y no está un buen manera con él con ellos. La verdad es que la nixtra va a estar largo, pero no tengo más. Pero no tengo más. Pero no tengo más. Yo estoy grande. Entonces, no tengo nada, me preguntaba conmigo. Yo trabajaba conmigo, desde el principio. y de la nixtra. Pero no tengo más tiempo. Pero no tengo más tiempo. Y ahora, mi amigo de Santa Cruz, con su hombre, con una deuda de aduana y con la droga, me tomaba más allá de 3 kilos. ¿Qué te haces? Seguimos los problemas. . me dijo, me dijo, le preguntaron, me dijo, me dijo, me dijo que tenía una decisión que el problema era la droga. Entonces, Kiko, me dijo, si está puesухa así, yo le dijeron que la droga, de un comienzo que mandal y promesa la nato ecuos que me dijo lo bingo me está young hello me da hora con nada me di prácticamente me dató de generando mi mes anto brá kiko tapasata q e ora e maria me está comis a pende ma ma poi fule hotel macoy holiday in me dató de hende cuta de lever para mi hende nato toca de bern a wata bai de lever para mi hori pausa me ta wata koi fule arroba se tembeta elico crazy horse adicto de natura luka doesn't matter si bota un lawyer of bota biba riba caia bota un doctor of bota un bank teller addiction doesn't care si bota pa bisa hende a eta adicto eta adicto tu hende pot bira adicto bota bota you're one step away from becoming an addict all it takes portata un un membro ribofamilio muri of perbo trabal of boka sata leave you and then how do you deal with it turta watabin seca mi paso me tatapone posi grandi pa la mayoria dinanta ota usado tambe e nanta metta onda ku ma perdi matrimonio mi promè matrimonio ma perdi matrimonio ehm de space jay ma bai mas profundo ma invivencia ma rai ados otro yumoe tambe ma perdi anto bra na cierto momento ma come se bai sento deja revirtacion ma bai crea ma bai san nicolas nah ambitaz Mash'am de thata ma bai anto domingo anto domingo anto domingo maa hayami na cierto momento buraci atkorda arribun trep kumpari nート kumpari brotar husabai baila yunoe Entonces, en un momento en un momento, me está fumando y no puedo aguantar. Y lo que pasa en un momento en un carácter, también empieza a cambiar. Vos no también queda más una persona. Es una persona que menciona. Ahora que la mayoría de las personas usan sustancias aquí. Se escucha la parte profesional de la personalidad. Aquí, cuando te voy a referir a la personalidad, es importante para remarcar que ahora tu parte de la personalidad no te voy a referir necesariamente a que cierta persona sí por ser adicto y cierta persona no. Cuando te voy a referir a la personalidad como un componente de su totalidad. Con la personalidad, nuestra referencia es la diferencia en el patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento de cada persona individualmente. Prácticamente, en un momento, comenzó a dar su roloche, comenzó a dar su rente, comenzó a vender cosas. Entonces, me dije, ¿qué está pasando? Ahora, me queda para comprender que es droga. Está un ladrón de mente. Está corta el pensamiento. Está poseer el mente. De manera que vamos a ver el video de Juan Félix es mencionar que ella llega a un punto donde va a ir a la escuela, va a ir a su cantor a la playa. Ella llega haciendo su trabajo, trabajando desde una edad joven. Y ella cambia. Ella siente que su personalidad cambia. Y es así que ella llega a un punto donde está bien de hacer su roloche para llegar a la droga. Ahora, cuando se escucha es que no necesariamente la persona no sabe que la personalidad en sí cambia, sino que altera la función cerebral que pone, que produce cambios. Y se encuentra que no se puede cambiar de cambios. Se ve un link en la sustancia que la persona está usando actualmente. Y si está usando diferentes sustancias, se comporta de una manera diferente. En cierto momento, se lo acabó de ir. Se lo acabó de ir. Se lo acabó de ir. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Cuando se vuelve a ir a la escuela. Cuando se lo acabó de ir. Cuando se lo acabó, se lo acabó. Pero se quedó ahí abajo. Pío. Pío. En cierto momento, me perdonan todos. Mi mano no se sabe, pero me han ido a la escuela. En tanto en la escuela actualmente. Pero gracias a la señora, en cierto momento, me volví a conocer una persona. Me estaba trabajando. En tanto era una persona que tengo un par de años atrás en mi casa con ella. Ella quedó abajo en mí. En tanto pensé a mí que era lo más importante. Lo más importante, suma importancia, valorar la gente que quedó abajo. Gracias a ti mismo, por la luz. Ahora, cuando se vuelve a la escuela, se vuelve a la escuela. Se vuelve a la escuela. No te vuelve a la escuela. Pero tú eres un par de años. Así que... No te cuento con la palabra. Ítos somos humanos. No te cuento todo el mundo, no te cuento todo el mundo. No te cuento todo el mundo. No te cuento todo el mundo. Así que, es posible por ti. Yo quería darles un par de años atrás. Por favor, tenga un poco de compasión por lo que la gente va a pasar. Y no se preocupa de hablar con ellos. Por favor, tenga un poco de compasión. Eso me queda. Es piedra. Ahora, ¿qué pasa? No tengo piedra mucho tiempo. Queda como seis o siete años largo. El problema está muy alto, muy alto. Pero en cierto momento, en un lugar para arriba, cuando traje un verazos aquí en el Pacífico, más allá, me quedan seis días largo. Tengo miedo, pero no tengo miedo. Tengo un poco de compasión. Aquí está una roma con nuestra... No puedo comenzar aquí. Nuestra cinta roma, nuestra cinta rara, etc. Bebe buracos. ¿Qué es lo que pasa? Morre, hombre, tubo, y otro. Entonces, para... Si fuera muy bueno, después de un tiempo, más allá me pegó de un edificio aquí. Aquí está un verazos. La onda es chinesa, también del Pacífico, comenzó a traer. Entonces, llega una temporada con la droga, la garamia, así una fuerte. La primera viaja que es la garamia. Entonces, los tanques nunca más en la garamia que dura. Pero quedan seis días adelante. Die seis días, arriba el efecto de piedra. Está durmiendo. Durmiendo, no. Levanten el día adelante y siguen. Pero, gracias a Dios que es señora aquí, para ver a mi señora. Aquí está abajo. Mi mamá también está llorando. Una vez en la casa. Me dice que no es malo. Mi mamá cambia. Después de un tiempo, ella cambia. ¿Lo comprende? Si no es malo. Y me dice que no es malo. Y me dice que no es malo. Pero, la situación que está en la zona, no está muy apta para muchas personas. Me dice que no es malo. Entonces, me dice que después, como cae de piedra, está en la zona. En un momento, ella está en la zona. 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 Pero, no es malo. Es malo. es piedra. Buenos Aires. ¿Qué día está? Ahora, vamos a pasar un o dos días para perder. No sé, está carajo. Pese a poner la ropa y gente está en la zona de sushi. Sushi. Está en la zona de la zona. Ahora, vamos a impulsar una zona. No te estás. 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 No te vas. Me vas a ir. Ahora, vamos a hablar un poco. Grandes oestras. Me comece a consumar la piedra. Me está trabajando, y tranquilo, y tranquilo. Entonces, en un momento, las clases se acabaron. Ahora, cuando llegamos la droga. Ahora, que no nos sale la droga, de mes un camino comienzo 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 e placa papaca e placa caife misa que camisa 6 en florín aquí está una turcoz aquí está una cosa más para que esto pasó para Kiko a cierto momento para arriba del hotel central está una cosa más dura un gai mas va a ir cierto camino a ser un negociante que conoce mi amigo que no fui a mi tanto mañana me traje placa Dios que pensamiento que me traje placa verdad para que me pague algo o para que me pague completo para que me pague algo también para que me diga pero ahora donde es la placa y el gai que me dice no no aguanta cargar de placa y me paga bolsa etc. mira rancho completo para mi a mi tata waklan mami la gente sin caiden mami la gente sin de repente aparecen tres autos mami la gente en la gente para que me pague para que me diga music box y en la gente de repente también sin la punta da unami droga con sayamame nandico me wambi lugar na prepara para matar nangaka No hay nadie que hay un barrio que me Ah, me iba a estar next Estaba conmigo, el auto blanco con mi recoso Puedo tapar el gláceo Y ahí está, ahí está, ahí está Y ahí está, ahí está, ahí está Y ahí está, ahí está, ahí está Y ahí está, ahí está Y ahí está, ahí está Y ahí está Lugar para mí que sé Un día ya está, ahí está Y ahí está, ahí está Y no está mencionando el nombre Entonces, nunca me sabía nada Entonces, ahí está llamándome Y ahí está llamándome En un cierto momento, me iba a darles Ahora, cuando ella llamándome Y me dijo, ¿no? Y me dijo, ¿no? Y me dije, no Pero me sentí algo No está normal Ahora, cuando me daba la piedra grande Y no estaba Ahora, cuando me daba Me dije, Jesús De mí, me di aquí No está matando Ahora, cuando me supe Estaba la cabeza de batería ácida Prácticamente Mi misterio caía un buen mes Pero algo que me sacaba Entonces, me quedaba de la cama Después de la ronda Y para arriba Y mirando a tu gente Y me decía, no Todo el viaje Y me preguntaba Y me dijo, ¿no? Y me quedaba de la cama 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 Entonces, de repente Y me di cuenta Quarto plato me dieron nada más. Quarto pasche de que me vaya, hasta ahora me salió. Me salió y en cierto momento me llamó mi director. Mi director estaba todavía cerca de mí, y en la misma noche me llamé, pasó para trabajar para mí, con el auto me trajo, pero en algún momento, hasta el día de hoy, mi no voy a ir. Pasó para mi mirada, mi muerto. Es una gran diferencia, que tengo ahora que nacen, con una obra así libre. No es eso, sino con mi manera de pensar, está otra. Cambio en mi mente, sobre la transformación, con la raya, ahora con lo que quiero cambiar, voy a estar queriendo. No solamente con los niños para caer, con los niños, con los niños para trabajar, con los niños para que no se quede. No solamente con los niños, pero no solamente con los niños, con los niños para que no se quede. Entonces, cuando tengo una lucha, y tengo una ganada de buscar, y me voy a ir a odiar. Porque, la transformación de la mente, me voy a llevar a tu lugar. Ahora la transformación de la mente, tu corazón cambia. Félix te menciona también, entre otras, que es la pura salida, diferente viaja, fuera de la vida, aquí, durante diferentes instancias. En el final, ella trae una instancia, un grupo espiritual, y es la que ayuda. Es decir, la parte espiritual es un hobby importante. Ahora, la espiritualidad, no siempre, se refiere a una religión en sí, sino que se refiere a nuestra persona, en un bio psicosocial, la parte biológica, la parte psicológica, y la parte social. Y también, la parte social, también, una parte importante, y la parte espiritual. Y también, en el caso de Félix, ella siente, que pertenece a ese grupo, a él, lo que está faltando. Entonces, nuestra papi, tiene un baje existencial. Pero, ¿por qué? No. ¿Por qué? Esa que está bien, es que está bien, para sobre. Ahora, esta chiquita, es parte de la negligencia emocional. Entonces, si desde chiquita, bueno, arraiga el amor, el cariño, la estructura, que se supone, tiene en casa, hace un remarque grande, que ella queda, busca, esa, de diferente manera, que ella logra arraigar, y esa, es otra cosa, que puede salir, por la adicción, que ella renta, buscando el amor, y el cariño, que no arraiga. Esto es importante, para comprender, con la adicción, y personalidad, por la otra, por lo tanto, la adicción, se puede considerar, una enfermedad. Ahora, cuando tengo un familiar, de esa, tengo que hacer, ese apoyo. Sin embargo, es un factor ambiental, y familiar, y también otro factor, de la manera, de la que queda, de la adicción, de la manera, de tomar acción, de mi vida, también, va a estar cambiando. También, tengo que llegar, en el punto, de odiar, la droga, de la persona, de la manera, de la manera, de la manera, de mi corazón, para cambiar, más aceptar, Jesucristo de Nazaret, y otras personas, de la manera, de liberación, de diferentes instancias, de diferentes lugares, y otras personas, de la manera, de una nueva, aquí dentro, mí mismo, que abro mi corazón, para Jesucristo de Nazaret, que haciendo que me venga, y no te me venga. Sufrido mucho de mi vida también. Nunca, nunca me vuelvo, nunca me llevo en mi droga. Ahora, Jesús de mi corazón, tu costas cambiar. Y la palabra también está, en el 14 del Éxodo, el exodo, el 14 de la manera de la despedida, para estar tranquilo. Esta dice en el Salmo 144.1, que esta preparando y lo sigue preparando para lo cual por venir, para brindar mi vida en el siguiente año, para vivir. Pero sabiendo así que ahora aquí está una criatura nueva que me nota que la persona es más, sino que está dando gracias a Dios y gracias a la oportunidad con la Alianza Nueva a mí. Pero si me gusta que mi vida tiene que cambiar, es decir, una persona diferente. Mi manera de pensar es diferente, mi manera de actuar es diferente, mi manera de pensar es diferente. Mi manera aún no conozbookes sino que decernos conた количество de amigos. Si alguien tiene cooperativas es en cuanto a mejorarダメidad. Si alguien quiere rajar áliza porcentas autografías y 집as, para que qu gospel con la gente sea, no lleves a Facebook. Solo que pueda preventar de accidentar con cuidado con la gente, sentimiento parance, para que otra gente sea correta en adelante, él es la vida sin duda. Y nada es me gustó mucho que había un día sin bañado. O sea, sólo un día sin comer, pero tampoco se ni en la onda ni aquí como estás haciendo, que mi consejo queda libre de droga, busco un esporte, buscar algo para hacer, algo muy importante como tengo un vice mayor, estima vos soy yo, para sobrar así, con algo venir, para brindar a la familia, la familia quiebra, para que no se vaya a correr el riesgo más aún, que hay una de las personas que llegan a usar drogas. No es lo contrario, a mí me gusta que lo vivamos en la perdición. A mí me gusta una familia unida, para que esté libre de drogas, y buscar a Dios. Música 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 Música